Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de rutina, especialidad, patología Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTEF, Seguro Popular y personas de la tercera edad Así como también a pacientes en control Visítanos en 5 Oriente número 207B en TPEAK Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295 Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad de TPEAK desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937 Radio TPEAK punto com Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio TPEAK 89.9 Saludamos siempre con mucho cariño a un talentoso joven Maestro Chucho Huerta Santa María en producción Y también a Rosy Jiménez y a Yoali Olmedo en controles En este ya fin de semana, terminando la semana en tu programa Tu Diputado Habla Nos da mucho gusto saludarlos Y decirles que el día de hoy tenemos varias conversaciones muy importantes En el tema de lo que son los trabajos que se han medido en el Congreso del Estado Y sobre todo más que nada también También en el trabajo de los municipios El día de hoy vamos a tener aquí en cabina Sin duda al presidente municipal constitucional Don Manuel Herrera Ponce Presidente municipal de los Reyes de Juárez Y también hablaremos con el presidente municipal de Cuauhtinchan El ingeniero José Raúl Badines Pérez Y bueno pues este programa va a estar muy importante Ya como lo habíamos anunciado Llega en estos momentos nuestro presidente municipal constitucional De los Reyes de Juárez Don Manuel Herrera Ponce Adelante señor presidente Adelante aquí ya anunciando su visita Aquí al programa Tu Diputado Habla Y sin duda también Antes de entrar al tema de las entrevistas Estaremos haciendo unas menciones muy importantes Que también las manejaremos con nuestro amigo el presidente En la sesión pública ordinaria virtual Que se celebró la sexagésima legislatura Del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla Martes 20 de octubre del 2020 Funcionamiento de los compañeros diputados En el tema de Con el motivo del 67 aniversario del voto de la mujer en México ¿Qué significa esto? Que hoy en día En la equidad de género Sobre todo más que nada Vemos en esta sexagésima legislatura Con mucho entusiasmo Que prácticamente La mitad La mitad de esta legislatura son mujeres Y también En los 217 ayuntamientos de Puebla En los 217 ayuntamientos de Puebla El 50% Hay mujeres gobernando Los diferentes municipios Sin duda también Se vislumbraron Temas tan importantes Como el poder Exhortar A lo que es La Secretaría de Salud Para poder tener más recursos Para el tema del cáncer El cáncer de mama Que es algo Es una enfermedad Que lamentablemente Ha cobrado vidas De muchas mujeres En Puebla En México Y en el mundo Entonces La sexagésima legislatura Exhorta A la Secretaría de Salud Para que haya más recursos Para combatir Esta enfermedad Y también Otra Otro exhorto A la Secretaría de Salud Para que existan Más recursos Para combatir La enfermedad De la diabetes Y son tantos Este Puntos de acuerdo Y exhortos Que en la legislatura Se han venido Trabajando Con los 41 Compañeras Compañeros diputados Pero bueno Vamos a entrar en materia Vamos a entrar en materia Ya que Sin duda Está Un gran amigo Nuestro amigo El presidente Municipal Constitucional De los Reyes de Juárez Que Sin duda Presidente Estuviste apenas Rindiendo Tu segundo informe Algo muy importante Para La gente Que gobiernas Lo hiciste A las Siete De la noche Siete y media De la noche Y ahí estaba Tu pueblo Reunido Claro A las A las A las Recomendaciones De la Secretaría De Salud De la Secretaría De Gobernación Pero lo más importante Que ahí estaban Representantes De todo el municipio Y eso permite También que Diste un informe Muy completo De lo que es El trabajo Del cabildo Regiduría Por regiduría Precisión Por precisión Pero también Algo muy importante Presidente El trabajo Del rostro humano Que es el DIF Municipal Que lo lleva Tu distinguida esposa Bienvenido Presidente Me da mucho gusto Que estés aquí En estas En tu programa Tu diputado habla Aquí en Radio Tepiaca Y saludamos también A un gran amigo Al maestro Francisco Jiménez Villa Titular del programa Reflexiones desde Tepiaca Un saludo a nuestro amigo Que por ahí Nos ha de estar Sintonizando Como siempre Y mucho cariño A nuestro amigo El maestro Francisco Jiménez Villa Adelante Este Presidente Cuéntanos Iniciamos la charla Porque también Fíjate que te va a saludar Un gran amigo El diputado Valentín Medela Hernández Presidente de la Comisión De Asuntos Municipales Entonces Este programa Lo vamos a hacer Muy ameno Pero lo más importante Es Que como siempre El presidente municipal Viene También A informar Del trabajo Que está haciendo En los Reyes De Juárez Sábados y domingos Trabajas Porque ya sé Que también Sigues con el tema De registro civil Porque además Como presidente municipal Eres el juez Del registro civil Y tienes que seguir Trabajando Con tema de matrimonios Y todo lo que tienes Y todo lo que tienes que Andar haciendo En el tema En el tema Bienvenido presidente Gracias este diputado Pues muy buenas tardes A todos Amigos Radioescuchas Amigos que nos ven En plataforma De face Amigos que De diferentes estados De los diferentes Municipios Y amigo Diputado Atanasio Acertadamente Acabamos de dar Un informe Pero más que un informe Nosotros los presidentes Municipales Me queda claro Que ser transparente Hoy en día Es nuestra obligación De darle Una información Clara Concreta Precisa A nuestra gente Porque Mucho se habla De que nos gusta La transparencia Pero solamente Decimos global Soy muy respetuoso Con todos los presidentes Con todos los compañeros A mi no me gusta eso Yo me gusta ir detallando Obra por obra Cuanto costó A donde se hizo Y ser claro Y como siempre Lo hemos hecho Y en ese tema Pues también agradezco A mi esposa Que me dio la oportunidad Y que también Hemos hecho equipo De que Pudimos dar también Un informe pequeño Dentro del DIV Porque Mucho se habla En nuestro México De la mujer Y te felicito Diputado Porque mucho se habla Que ya estamos En la equidad De género Del 50 y 50 Pero Que pasó Con nuestros presidentes De la república Que hoy se habla Pero no tenemos Una presidenta A nivel nacional Que pasó Con nuestros Nuestros compañeros Diputados Y presidentes Hablamos de la mujer Pero la mujer Parece el hable Fénix Se habla mucho Pero poco se conoce Presidente Si me permite Por eso nosotros Quisimos aprovechar Que la mujer Este presente Y gracias a Dios En los Reyes de Juárez Hoy tienen una presidenta Que los entiende Que los escucha Y que los apoya Es muy cierto Que estamos pasando Una pandemia Pero no por eso No quiere decir Que no tenemos Que chambear Entonces Lo estamos haciendo Con mucho cariño En los Reyes de Juárez Muy bien presidente Pues fíjate que Tenemos en la línea El diputado Valentín Medel Hernández Él es el diputado De Ciudad Cerdán Que le corresponde Los municipios De Quimistlán Chichiquila Oriundo de Chilchotla Lo que es Ciudad Cerdán Lo que es también Este Cañada Morelos San Juan Atenco Guadalupe Victoria Saltillo La Fragua San Salvador El Seco Libres Oriental Soltepe Mazatiltepe Y todos los municipios Que llegan a esta señal Mi querido Diputado Valentín Medel Gracias por estar En este programa Tu diputado habla Está Con nosotros Un gran amigo Que tú conoces Es el presidente Municipal Constitucional De los Reyes De Juárez Nuestro gran amigo Manuel Herrera Ponce Buenas tardes Diputado Muy buenas tardes Mi diputado Con gusto Salud Y también A todo Tu auditorio A donde llega La señal El programa Y saludo Con gusto También a nuestro Presidente Reyes de Juárez Que lo felicito También por el gran Trabajo que Has ido haciendo Pues mi querido Diputado Sabemos que Sin duda Has tenido Muchas comisiones En la En la sexagésima Legislatura Además de que Eres el presidente De la comisión De asuntos Municipales Eres el secretario De la comisión De presupuesto Una de las más Importantes De esta legislatura Y también Eres el secretario De la comisión De educación Además de otras Comisiones Diputado Pues que bueno Diputado Que ya estás En un tema De trabajo Permanente Nos hemos dado cuenta Que también No dejas de recorrer Tus municipios Que te corresponden Y sin duda Andas De la mano Con tus presidentes Municipales Sin duda Me he dado cuenta También Que además De ser un Excelente Legislador Eres un Fiscalizador Pero también Eres un gran gestor Si nos pudieras Platicar En algunos Momentos Diputado Que 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 Beneficios Has llevado A tus municipios Y más adelante Detalladamente Te vamos a invitar A que personalmente Vengas al programa De tu diputado Habla Para que nos expliques Previo a tu informe Mi querido diputado Vamos pues Primero agradecerte Mi diputado Por invitarme Y te puedo decir Que Tengo un gran maestro Un gran compañero Y amigo Y he aprendido De él Mi diputado Raimundo Atanasio Te pido en tu programa De que Tú has Ha sido un ejemplo Para muchos De recorrer A su distrito A regresar Y no ser uno más El clásico Diputado Que nada más Viene en tiempo De elecciones Y jamás Lo vuelven a ver La ciudadanía Entonces Lo que hemos hecho Es Aprender cosas buenas De recorrer Los municipios Que conforman El distrito Y no nomás De representarlos Sino que Buscar la forma De cómo apoyarlos Desde las gestiones Como tú Lo mencionaste Desde apoyos Te puedo decir Que Hemos apoyado Desde comunicamiento Con aparatos Sino que ha buscado Tocar puertas Es la función También del presidente Y qué mejor Que trabaje de la mano Con los diputados O con sus diputados Del distrito Entonces Hemos dado nuestros resultados Mi buen diputado Pues mi querido Diputado Sabemos que andas En trabajo permanente Muchísimas gracias Por tomar la llamada Fíjate que Haremos un Un espacio Para que el programa Te lo dediquemos Completamente Al diputado De Ciudad Cerdán Porque esta señal Llega A todo el estado De Puebla Y también Sobre todo A otros estados De la república Y el extranjero Entonces Si es importante Decirte Que te queremos Aquí en cabina Y bueno También te quiere Dar un saludo El presidente municipal Don Manuel Herrera Ponce Mi diputado ¿Cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes Presidente Aquí en la orden Como siempre Como siempre Es un alto honor Poderlo saludar Saludarlo Aunque sea por este medio Yo quiero felicitarte Diputado Porque eres un diputado También inquieto Que sabes lo que es Digislar Que conoces Lo que es ser diputado Y que conoces La necesidad De nuestro pueblo Hoy nuestro pueblo Va más allá De un discurso bonito Hoy nuestro pueblo Va más allá De palabras Bonitas Hoy quiere hechos Y diputados Como ustedes Y aquí nuestro maestro Nuestro máster Este Raimundo Atanasio Pues son un ejemplo A que seguir Yo los felicito Y no por nada Porque los he visto Caminar Los he visto Regresar A saludar A su gente A veces No tenemos La varita mágica Para poder ayudarlos Pero la satisfacción Que nos da Como servidores públicos De regresar A las antiguas sendas Y de poderlos saludar Y por lo menos Poderles darles un abrazo Y decirles No están solos Aquí tienen un diputado Que los está representando Y que está peleando Todos los recursos Para que vengan Para los ayuntamientos Quizás no los puedan Entregar ustedes directamente Pero a través de ustedes Son las personas Idóneas Que puedan gestionar Los recursos Para los ayuntamientos Hoy los ayuntamientos Necesitamos De diputados Como ustedes Necesitamos De gente Que siembre El terreno Que atrascienda La tierra Y que conozca De los problemas De los problemas De la tierra Y bueno Pues yo los quiero Felicitar A ustedes dos Como diputados Y quiero decirles Que a pesar de la pandemia Tenemos que ser Como la palmera Que está a la orilla Del mar La palmera Que lo mismo Que tiene de alto Para arriba Lo tiene de raíz Para abajo Y eso nos enseña Que nos podemos doblar Ante los problemas Y las circunstancias De la vida Pero nunca Nos vamos a caer Pasa la pandemia Y nos volvemos A levantar Diputados Sígale echando ganas Como usted ya sabe Y ya sabe Como siempre Amigos por siempre Diputado pues Adelante diputado Le agradezco Sus palabras Mi presidente Un gran conocedor De trabajo Y gracias Por las invitaciones No al contrario Seguro que va a seguir Trabajando Y lo hago muy cierto Ahorita con la situación Que está viviendo En el estado Y en el mundo Si no lo tiene Que obligar Al contrario Tenemos que Obligar Pero esfuerzos Para salir adelante Con el trabajo Y con el ejemplo Para atrás Ni para impulsarse Diputado Vamos para adelante Diputado Muchas gracias Diputado Valentín Medel Hernández Esperemos Esperemos tenerte pronto Aquí en el estudio De tu diputado Habla Para ir ya Afinando el tema De lo que será Tu informe Pero bueno Que Dios te bendiga Diputado Y ya sabes Como siempre Como dijera El presidente De los reyes De Juárez Amigos Amigos Por siempre Un abrazo Diputado Y la verdad Te felicito Por tu programa Y que sigan Los éxitos Y que sigan El trabajo Y yo sé Que va a llegar Muy alto Mi líder Hay Hay metas Y hay que luchar Gracias diputado Muy buenas tardes Hasta luego Gracias Hasta luego Excelente sábado Diputado Pues sí Agregando sillas Algo Algo que lo pueda Entender Que lo pueda Comprender Y doy gracias A Dios Por mi esposa Que siempre Me ha apoyado Y también Conoce las necesidades Porque hemos andado En las calles Y no se vale Que cuando andábamos En las calles Como candidatos Prometemos Y cuando llegamos Nos olvidamos Y a veces Lo que es más peor Tienen que sacar Su cita Eso no se vale En los Reyes de Juárez Hablo Por los Reyes de Juárez Nosotros no tenemos Ese sistema Al contrario Cuando hay una persona Que es descapacitada A mí me avisan Inmediatamente En dos minutos Estoy con ellos Atendiéndolos Y no soporto Que una persona Descapacitada Esté haciendo fila Para que se le diga Es que Meta sus papeles Ahorita Y le damos Respuesta En un mes Yo creo Que tenemos Que tener la visión Si no hay dinero En efectivo Pues el presidente Que dé su quincena Y la esposa Del presidente Que dé su quincena Pero esas personas No tienen que Lo que están No tienen que Estar formadas En la fila Eso es muy importante Ellos tienen que Tener la fila VIP Todo el apoyo Para nuestras Personas Descapacitadas Y en ese tema Cuando nosotros Llegamos Vemos la necesidad De que los centros De salud Pues que mejor Porque usted me dice Que están gestionando Para tocar A los centros De salud Los apoyos Para que haya apoyos Pero en los Reyes De Juárez Ha pasado De largo el tema Entonces en ese tema Nosotros invertimos En ocho doctores municipales Para estar atendiendo Las necesidades Inmediatamente De las personas Que necesiten El apoyo En ese tema A través de medicamentos En ese tema También nuestros regidores Se han puesto Las pilas Y tenemos Una farmacia 100% gratis No de todo Mi diputado Pero estamos Apoyándonos A diario Lo básico Lo básico Para un dolorcito De cabeza Una calentura Tomar la expresión Inmediatamente Tenemos ocho doctores Para apoyar Ocho doctores municipales Para apoyar A la ciudadanía Yo creo Que el sector salud No debe de ser Solamente De unos cuantos Y no un privilegio De todos Entonces Hemos estado trabajando Con el sector salud Con el sector educación Con DIP Con todas las áreas Estamos echándole Tantas ganas Para darles Lo mejor de nosotros Y saben Por qué lo hacemos Porque el pueblo Confió en nosotros Y le tenemos Tanto cariño Tanto amor Que ahora ya La pelota No está en su cancha Ya la pelota Está en nuestra cancha No hacemos las cosas Porque nos los agradezcan Sino porque ahora Tenemos que ser Agradecidos con la gente De que queríamos cambiar Y eso es lo que Estamos haciendo Y eso lo estamos Logrando Con nuestro pueblo Lo hacemos Con mucho cariño Hemos hecho muchas cosas Yo pudiera yo decir Y agarrarme otra hora Y decirle a mi amigo Paco Villa Denme otra hora Para explicar Siquiera cuántas cosas Hemos hecho Pero me quedo Con la versión original Que te alabe El extraño Más no tu boca Si tu boca Habla grandezas Eso es mentira Si la gente habla de ti Eso es cierto Por eso Todo Lo que pida el pueblo Sin el pueblo Nada Dijera mi presidente Me dice Chucho Huerta Santa María Que nos vamos a un corte Y regresamos Con la entrevista Con nuestro amigo Manuel Herrera Ponce Presidente Municipal Constitucional De los Reyes de Juárez El último de la fila Pero sin sueño Papelería e internet Cyberland Es la mejor opción Con ofertas en mayoreo Copias e impresiones A bajo costo Copia a 30 centavos Impresión blanco y negro A 35 centavos A color Un peso Además Venta de artículos Como Memorias USB Micro SD Audífonos Manos libres Bocinas Mochilas Mouse Y cables HDMI Están ubicados En calle Reforma Número 113 Colonia Centro En Benito Juárez Los Reyes de Juárez De lunes a sábado De 8 de la mañana A 9 de la noche Y domingos De 9 am A 8 pm Números de contacto 223 114 0254 Y 222 136 1442 También te ofrece Regalos y novedades Servicio a domicilio Papelería e internet Cyberland Radiotepega.com Ferretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como Comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armé Promociones del mes Cilindro de 20 kilos Con 8% de descuento A tan solo 960 pesos Estuba Fraga De 3 a 4 quemadores Y un sartén de regalo A solo 660 pesos No lo pienses más Y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 416 En Tepeca Puebla De lunes a domingo De 9 a 8 pm Para más información Comunícate al 22 31 13 22 37 Ferretería La Victoria Radiotepega.com Esa Automotriz Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio Visítanos en Privada 5 Poniente, Número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla Contáctanos al 224 108 67 10 Te esperamos Radiotepega.com Forrajera Tepeaka Le ofrecemos venta de alimentos para todo tipo de ganado, acuacultura, mascotas, forraje También contamos con implementos para ganado como bebederos y comederos Te ofrecemos servicio a domicilio al número 22 31 03 43 18 y 22 31 75 04 08 Con un horario de 8 am a 6 pm de lunes a viernes Y los sábados de 8 am a 3 pm Estamos ubicados en calle 2 Norte, Número 106, Colonia Centro, Tepeaka Puebla Distribuidor autorizado de alimentos a piaba Forrajera Tepeaka Radiotepeaka.com Hoy presencialmente se encuentra el presidente municipal constitucional de los Reyes de Juárez Don Manuel Herrera Ponce Pero bueno, también tenemos en la línea a un gran amigo Un gran amigo que gobierna un municipio muy importante en el estado de Puebla, Cuautinchan A nuestro amigo el ingeniero José Raúl Babines Pérez Que también hace unos días presentó su informe Y de hecho ha habido grandes cambios muy importantes de trabajo en el municipio de Cuautinchan Y lo más importante se ve reflejado porque los ciudadanos lo valoran, lo aprecian Y bueno, presidente, pues muchas gracias por tomar la llamada y dar un saludo al programa Tu Diputado Habla Y esperemos que muy pronto estés acá presencialmente Diputado, buenas tardes, muchas gracias, un saludo para todos Un abrazo al presidente, al maestro Manuel Herrera Que está ya contigo Muchísimas gracias por esta invitación, te lo agradezco mucho Fíjate presidente que a dos años ya de gobernar el municipio de Cuautinchan Si nos pusieras decir en resumen algunos logros que tenga tu municipio y sobre todo más que nada también De que algún día nos visites por acá, en cabina, aquí en Radio TPAK 89.9 Sí, gracias, sí, primero Dios, el día que nos inviten y que se den dos tiempos estaremos ahí presentes Muy bien, pues es muy importante saber que le has trabajado muy fuertemente en lo que es Agua potable, drenaje, pavimentación, electrificaciones, alumbrado público Se ven varios cambios en Cuautinchan, presidente Sí, gracias a Dios, mira, aún a pesar de que creo que lo estamos viviendo Tanto ustedes como parte también de las autoridades que hoy estamos en el Estado Se nos presenta mucho la situación de la pandemia Ha sido un tema delicado en este año A lo mejor por Cábala decíamos, ¿no? En este 2020 es nuestro despegue, nuestro desfunte Y desgraciadamente se nos ha complicado Pero no por eso hemos bajado los brazos Al contrario, le hemos apoyado, hemos trabajado de la mano con la gente Hemos hecho varias obras Pero fíjate, lo más importante aquí en el municipio Que trabajando de la mano con la gente Hemos avanzado, o puedo presumir, en algunos puentes Puentes que se han hecho para sacar cosechas Puentes dentro de las comunidades, acá en la cabecera Tenemos dos puentes donde nosotros trabajamos Con la gente, apoyándolas en mano de obra o en material Dependiendo cuál sea el tacho Pero la gente se ha sumado a trabajar El día de mañana vamos a colar un puente En la comunidad de San Jerónimo Calera Perdón, de San Jerónimo Almoloya Y estamos en esa situación De que la misma gente se acerca Y agarrar un bote de mezcla Agarrar un bote de arena Agarrar un bote de grava Y poder sumar y poner su granito de arena Algo que hemos trabajado nosotros por la región Por la falta de agua, no tenemos pozos profundos para el campo Hemos estado trabajando en el rescate de hacer huertos Igual, los metimos en las escuelas Llegamos a apoyar a los comedores de las escuelas Y se comenzó a sembrar hortaliza Rábanos, brócolis, lechugas, tomates, cebollas Nopal, árboles frutales Se han estado trabajando de la mano Y algo padre es que Los mismos Los mismos chicos de la escuela Se suman a esta labor Y ellos trabajan Les ha gustado mucho el trabajo de la hortaliza Y sobre todo les gusta más cuando llegan a la cosecha Y ven el fruto del trabajo Lo ven reflejado en que se queda para la misma escuela Y lo que sobra lo venden con los mismos papás De ahí los papás se acercan Y nos piden que lo hagamos ahora en los huertos familiares En sus casas Y ahí nos vamos con ellos Fíjate que por lo que veo Por lo que veo presidente Está recuperando lo que anteriormente Nuestros abuelitos Nuestros Traían en la mano lo que se llamaba El tequio y la faena Pudiera ser eso Así es, así es Estamos recuperando Esas costumbres De colaborar en el pueblo Y una bonita costumbre Porque tú tienes el sentimiento de pertenencia Donde tú trabajas Donde tú laboras A veces en campaña me preguntaba la gente ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que vas a hacer por el municipio? Y algo que nosotros les comentábamos ¿No? En aquel momento ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo quieres ver tu casa? ¿Qué es lo que quieres ver de tu casa? Y tu casa es tu municipio Entonces vamos a darle Ese sentimiento de pertenencia A la gente donde ellos trabajen Y entre todos cuidemos Lo que estamos haciendo Creo que eso Y sí, muy cierto Estamos recuperando Esa bonita costumbre De hacer faenas en los pueblos Muy bien, presidente Pues mira, te va a dar un saludo Te va a saludar tu homólogo Camarada y amigo Don Manuel Herrera Ponce Pues presidente de Coautincha Muy buenas tardes Quiero felicitarte Quiero felicitarte Por esos huertos Que estás haciendo Eso me recuerda Del viejo Y el nuevo Israel Quiero comentarte Que en Israel Estaban a punto De desaparecer Las Naciones Unidas Y les dieron el desierto Ahí es a donde Nacen los huertos Les dieron el desierto Y le dijeron Si quieres ser nación Tienes que constituirte En un desierto Entonces se fueron al desierto Y empezaron a trabajar Los jitomates En invernadero Y un jitomate Lo hicieron crecer 15 metros Y fíjate De ahí está la tecnología De que si con poca agua Podemos tener mucho Ellos tuvieron La amabilidad De estar bajando Del cielo Lo que es el sereno Lo que es este Esa poquita agua Que existe Y la hicieron florecer Sigue desechando Sigue desechando la mano Porque finalmente Van a lograr muchas cosas Los invernaderos Ahí empezaron Ahí empezó todo Un huertito en la casa De que tengan su tomillito De que tengan su orégano De que tengan su cilantro Y hoy que no vayan Al mercadito A la tienda A pagar 10, 15 pesos Que hoy Sean capaces De producir Lo que comemos En nuestra casa Y sabes Te felicito Porque tu huerto Solamente lo puedes tener En un cachito De 4 por 4 Y es lo suficiente Para que tenga De comer una familia Te felicito Presidente Debrás Que me inspiras Confianza Me inspiras Seguirte Apoyándote Y yo siempre he dicho Es posible Creer Nuevamente En los políticos Que dan todo Por nuestra gente Felicidades Presidente Enhorabuena Muchas gracias Presidente Y te agradezco Mucho Y muy cierto Israel es una De las potencias Precisamente Desarrollando Siembra Israel también Tiene unos sistemas Hídricos Importantes Cómo Cómo captar El agua Cómo Cómo reutilizarla Nuevamente Y nosotros Estamos implementando Esta Esta manera De ver la vida Tenemos que Tenemos que aprender A hacer Nuevas actividades Tenemos que reinventarnos Reconstruirnos Desde el seno familiar Para poder fortalecer El día de mañana La sociedad Hablábamos Y digo Nos dedicamos A la política Porque eso es Nuestro quehacer Hoy en día Es correcto Sin dejar En cuenta A la gente Que en algún momento Nos tuvo esa confianza Y que apostó Por nosotros Y hoy tenemos Esta obligación Somos servidores públicos Y tenemos que servirle A la gente Totalmente de acuerdo Y ayudar a la gente Hasta donde más Se pueda Muchas gracias Maestro Manuel Presidente Me fortalecen tus palabras Tener amigos Como usted Por siempre Como el diputado Bradmundo Atanasio Para mí Para mí también Me siento muy contento Y orgulloso De que me inviten A dialogar Con ustedes Maestro Manuel Creo que es tu segunda vuelta Como presidente municipal Y bien lo dijiste Si estás ahí Es porque la gente Confía en tu Y creo que Esa misma confianza Se va a ver reflejada En un futuro De nuestra parte No queda más Que seguir trabajando Seguir ajustándole A la gente Porque la gente Que creyó Que le tenemos Que regresar Esa confianza Y de nuestra parte Vamos Y traemos ahí Unos proyectos Importantes Primero día De este año Los vamos a detonar Aquí en el municipio Todavía nos quedan Muchas ganas Y fuerzas Para seguir adelante Y Hoy cambiar Esa Esa imagen De De la que tienen De un político ¿No? Claro Hoy estamos Más cercanos A la gente Atendemos A la mayoría De la gente Que se acerca Con nosotros Pero Quisiéramos A veces Los días No alcanzan Para nosotros Es correcto Presidente Aquí en Roshinchan Hay un presidente Que trabaja 24 horas al día 7 días a la semana 365 días del año Enhorabuena Estamos siempre Al pendiente De la comunidad De nuestro municipio Y la encomienda Es seguir trabajando Y les agradezco Muchas invitaciones Y sus palabras La verdad Por tal Este embajador Pues enhorabuena Presidente Lo digo Con mucho cariño Y siempre Con el respeto Al público Y a todas las personas Estoy convencido Que quien no vive Para servir No sirve Para vivir Échale muchas ganas Presidente Porque ya nos queda Menos de un año Menos Como cuatro Bueno Enhorabuena Buenas tardes Un abrazo Como siempre Gracias presidente Ingeniero José Raúl José Raúl Babines Pérez Presidente Municipal Constitucional De Cuauhtinchan Esperamos tenerte pronto En el estudio Acá en cabina Para que nos Digas paso por paso Proyecto por proyecto En beneficio Del municipio De Cuauhtinchan Un abrazo Excelente fin de semana Gracias presidente Gracias diputado Un abrazo para todos Gracias Buenas tardes Pues que importante Este presidente Don Manuel Herrera Ponce El de El que Fíjate que con que alegría Te lo comparto Porque yo también Ya fui presidente Municipal de Soltepec Y que con que alegría Los presidentes Las presidentas del BIP Vienen trabajando Por su pueblo Y bueno pues Fíjate que he sido Invitado muchas veces Al municipio De Los Reyes De Juárez A las juntas Auxiliares Hemos ya dejado Huella de trabajo Por parte del Diputado local Recuerdo cuando se convocó Antes de la pandemia Cuando se inauguró El puente Que se gestionó En la junta auxiliar De Benito Juárez Es correcto Toda la junta auxiliar Estaba ahí Porque se comunicaron No menos de Veinticinco A sociedades De pozos de riego Pero lo que me he dado cuenta Es que Das el banderazo Y obviamente Cada director De obras Por ejemplo Aquí también Saludamos muy rápidamente A un gran amigo Al presidente municipal De Peaca El maestro Licenciado Sergio Salomón Césped Peregrina Y a su director Y a su director De obras El ingeniero Jesús Aquino Limón Que ellos también Dan un tema De inicio de obra Pero también Se ponen a trabajar Fuertemente Y terminan antes Y eso también No es tema En los Reyes de Juárez En los Reyes de Juárez Que sean serias Que sean justas Que sean honestas Y sobre todas las cosas Que sean transparencia De muy transparentes Por un lado Por el otro lado Yo quiero saludar Si nos escucha Este Mi amigo Salomón Césped Es un gran diputado Un gran hombre Que se ha empeñado En hacer su trabajo De calidad Acá en Tepeaca Y con mucha responsabilidad Sergio Salomón Césped Sergio Salomón Césped Peregrina Es un hombre Que se ha dedicado A hacer las cosas bien Yo Honor a quien honor Merece La verdad Mis respetos Para un presidente Que se ha admirado No tan solo Con palabras Con hecho Está cambiando El rostro de Tepeaca Y eso a mi Me llena de mucho gusto Cuando veo Ver la avenida Cuauhtemoc Si, no, no, no Ver Tepeaca Tepeaca Está cambiando Tan solo Cuando caminábamos Yo recuerdo Que mucha gente decía Ya no queremos obras Ya no queremos otra cosa Que haya siquiera Este Que ya no haya delincuencia Que haya tranquilidad Y Sergio Lo has logrado Lo ha logrado Un Sergio Que se ha metido Que sus patrullas Están en todas partes En la pista En la estatal En la municipal En todas partes Está Sergio Con su seguridad Y yo lo quiero felicitar Un abrazo Un abrazo a Sergio Salomón Céspedes Peregrina De verdad porque es un gran nombre Y mis respetos para él Digo hay que Honor a quien honor merece Y también porque no decirlo Ha trabajado muy bien Dentro de su administración Ha cambiado Tepeaca Le ha cambiado el rostro Y eso es lo que anhelamos En los 217 municipios No así No así Todos nos ha ido Porque pues algunos Como que Dios los bendice Un poquito más Otro menos Pero no pasa nada No pasa nada Estamos acostumbrados A los desprecios Que cuando me besan Lloro Pero aún así Todas las ganas Todo positivismo Muy bien presidente Para seguir adelante Presidente Estuviste apenas Entregando unas Electrificaciones Aquí en En la cabecera municipal Es correcto Hemos estado entregando Estaban planteadas Entregarlas Creo que 90 días Y las entregaste antes Antes Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Saludamos también a Paulino Barco. Paulino Barco lleva una liga de béisbol especial unidad regional y en donde los partidos de la próxima semana, de este domingo de mañana es Soltepec contra la selección de Acatzingo, Venados de Juárez contra Astros de Ajales, Cerveceros de Nopalucan, Cerveceros de Nopalucan, Cerveceros de Nopalucan contra Deportivo del Campo, Unión Acatzingo, Catorros de Juárez, Corporativo Tepiaca, Maravillas, Exe, Homo. Todos estos partidos como tú, 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 Un saludo a todos los regidores y regidoras síndicos del distrito de Tepeaca y sin duda a todos los ayuntamientos que están trabajando todos los días por tener mejores municipios. Y bueno, lo más importante es, presidente, que no has dejado de trabajar. Eso es muy importante. A mí me da mucho gusto. Yo en lo particular, como diputado local y como integrante de un poder, el poder legislativo en el Congreso del Estado, doy fe del trabajo que vienen haciendo los municipios. Pero lo más importante es el trabajo con los regidores, las regidoras y el trabajo con el pueblo, con su pueblo. De frente, entregando las obras, los banderazos, el decir y llevar el expediente, esta pavimentación, esta agua potable va a costar cierta cantidad. Acá dejamos el expediente. Pónganse ahí pendientes para revisar la obra, que tenga de buena calidad. Y lo que me he dado cuenta, que la gente, hoy que hemos ido a todos los municipios, la gente es muy amable. La gente te recibe con el corazón. La gente te recibe con los sagrados alimentos. Y sobre todo, más que nada, presidente, y tú lo has visto mucho en los Reyes de Juárez y todos los presidentes municipales del Estado, cuando entregan unos beneficios, lo más importante es cuando la gente te dice que Dios te bendiga. Eso es importante porque, sin duda, permite tener la cercanía con los pueblos, permite tener también el trabajo muy importante en las regiones. Y sobre todo, más que nada, manifestarte que, pues, bueno, seguimos trabajando para ir finalizando y regresando al municipio de Tepeaca. Tuvimos la oportunidad, presidente de los Reyes, estar en la escuela Miguel Hidalgo, aquí en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con la directora María Camelia Muñoz González. Y vaya, obviamente, el presidente Sergio Salomón César Peregrina, entregando un domo, un hermoso domo. Fíjate que ese domo, quiero reconocer al Comité de Padre de Familia porque no lo solicitamos, hicieron un pastel enorme y le pusieron un domito, así, un domito. O sea, algo... No, las maestras y maestros son muy, muy detallistas. Y también tuvimos saludos también a San Hipólito Xochiltenango, a Rutilo, al presidente auxiliar. Entregamos un domo ahí en el Jardín de Niños Xochiltenango. Y bueno, pues, fíjate, presidente, que siempre hay que hacer equipo. Los cargos, los cargos son pasajeros, las amistades son para siempre. Y tus buenas obras quedan ahí plasmadas para toda la gente. Y lo más importante, presidente, pues, gracias por estar con nosotros, presidente. De verdad, te valoramos mucho. Sabemos que sales volando ahorita a un compromiso de una boda. Pero bueno, presidente, si te quisieras despedir, no antes de saludar a Demetrio Rojas Pineda, grandes amigos ahí de Caleras, ahí en Puebla Capital. A la licenciada Ana Karina González Farfán, de Puebla Capital. Muchas gracias por sus saludos. Olga Maldonado, muchas gracias. Martín Torres. En verdad, muchas gracias a todos los radioescuchas que nos están escuchando. Y sobre todo, más que nada, que están al pendiente de este programa Tu Diputado Habla. Presidente, tu generosidad, pero despídete, por favor, de este importante auditorio. Y sobre todo, de tu pueblo, de los Reyes de Juárez. ¿Cómo no? Este, pues, así como despedirme, no, mejor decimos, aún hay más. Vamos a hacer una pausa. Pero bueno, yo quiero agradecer, número uno, aquí nuestro amigo, este, mi amigo Villa, este, a ti, diputado, y decirles que en los Reyes de Juárez prometimos y nos comprometimos trabajar. Desde el momento que asumimos la responsabilidad, hemos estado trabajando, y no vamos a dejar de trabajar hasta el último día. Hemos estado trabajando con, este, apoyos de, del municipio, con Mariana Trinitaria. Ahorita tenemos un programa de, de licuadoras, de planchas, porque quiero apoyar a la gente, a la, a las mamás que más afectadas han estado, que ahorita no tenían trabajo, que no tenían donde subsistir. Entonces, por lo menos que tengan una licuadora y que tengan una plancha. Les estamos dando una licuadora Osterizer, una plancha, y solamente tenemos una pequeña cuota de recuperación de 400 pesos. Son tres mil paquetes que van para los Reyes de Juárez. Wow. Y eso a mí me llena de gusto poder ayudar a la gente. Y en cuestión de techados, estamos, voy a entregar tres techados, de 40 por 50, con la más alta tecnología, y con la construcción va supervisada por el Amigos por Siempre, algo de lo mejorcito que se tiene, y lo voy a dejar todavía, hasta con bocinas, boce, mis techados. Algo diferente, algo que dejemos huella, como siempre lo que hemos querido, dejar huella. Porque estoy convencido que nosotros vamos de paso, así como la vida, así como la pandemia, así como esto, todos traemos un talento, y amigos y compañeros de los 217, háganlo con amor, desempeñense con todo, porque esto es lo que podemos dejar. Las críticas, nos las llevamos, y los aplausos, eso se los damos a la gente. Dios bendiga a toda mi gente, Dios bendiga a los 217 presidentes, échale muchas ganas, y bendiciones a todos. Y gracias, diputado. Gracias, presidente. Bueno, pues, nada más para finalizar, agradecer muy respetuosamente también a un saludo muy afectuoso desde aquí, desde la cabina Radio Tepeaca, a nuestro amigo el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, a todo su gabinete. Gracias por todos los apoyos a la región, al distrito. Sobre todo también, saludo al talentoso licenciado Chucho Huerta Santa María en producción, y sobre todo, más que nada, a Radio Tepeaca 89.9. Y un saludo también al maestro titular de reflexiones de Tepeaca, Francisco Jiménez Villa. Pues muchas gracias, pasen un bonito fin de semana, y primero Dios, nos vemos, nos vemos el próximo sábado. Saludos, Rosy Jiménez y Yoali Olmedo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.